Muy buenos días, bueno, mi primer paseíto del año 2022, pues fijaros, el 2022 cómo se presenta, con qué mercancía y con qué fruta y con qué verdura estupenda. Pues sí, hoy fruta y verdura, es lo que me toca. Empezamos la semanita, que hay que limpiar este estómago, así que... Dentro cabecera. Venga, dentro cabecera. Dentro cabecera. ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades por el Real Madrid! No sé, ¿qué más? Dime, cuéntame. Que estás muy contento, que te ves muy contento, que ha empezado muy bien el año. Siempre estoy contento, gracias a Dios. Bueno, tienes tus días, ¿eh? Sí, vale, vale. Pero hoy es uno de los días más contentos. Ahora lo que queremos es ganar la Supercopa. Ah, ahora la Supercopa. Y vamos a ir por ella. Y vamos a ganarla. ¡Buenos días! Seguro, ¿no? Mira lo que dice tu padre. Ven, Guadna, ven. Tu padre que dice que va a ganar la Supercopa. ¡Buenos días! ¡Feliz año nuevo! Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué le pedís a este 2022? Que se acabe el virus. Bueno, yo creo que todos pedimos eso. Salud, ¿no? Exacto, salud. Lo más importante. Es que no coge el virus, ¿eh? ¡Por Dios, no, por favor! ¡Escucha! El virus no llega aquí, quiere cantar. No, lo que hay que pedir, salud. Salud. Yo estoy contigo. Bueno, salud y alimentarse de todo lo que... Claro, porque ahora va a decir, Anita ha venido por la salud, salud. No, pero la salud está aquí también. En un buen zumito de naranja, por ejemplo, ¿no? Somos naranja, fresa, kiwi, mandarina, de todo, piña... ¿Hemos comido muchas frutas y verduras en estas Navidades, sí? Sí, 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 hemos comido... Hemos hartado. Hemos hartado. Me encanta la palabra hartar. Hemos hartado de todo, pero... Bueno, vamos a empezar el día. Voy a empezar mi paseíto por el mercado, como a ti te gusta, cantando, ¿no? Que quiero ser que quieres cantar. Bueno, pues yo empiezo mi paseíto. Venga, vámonos. Vámonos, venga, dale. La que tú quieras. Ansiedad, detenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. ¡Oh, qué bonito, qué romántico lo tengo! Este 2022 se me ha vuelto romántico el bujía. Bueno, que muchas felicidades. Gracias. Y a seguir cumpliendo años. Ahora, una pregunta... Años, 22, 23, sí, venga, corre, que me voy a... Una pregunta que te voy a hacer. Venga, a ver. ¿Quién quiere que gane la Supercopa? La verdad. El Barça, ¿no? No, entonces ya... Ya lo hemos quedado. Menos mal que me ha cantado antes. Menos mal que me ha cantado antes. No, di el Madrid. El Betis, venga, el Betis. Tú lleva la máscara blanca. Yo la llevo blanca. Vaya, me he equivocado. Es verdad, que me he venido hoy con la mascarilla blanca. Y tú, negra, pues ya no te digo otra cosa. No te digo otra cosa. Bueno, voy a seguir. Venga, que gane la Supercopa. Venga, que gane la Supercopa. Venga, que gane la Supercopa. Buenos días a ti. Y año nuevo. ¿Primer programa del año o qué? Primer programa del año, sí, sí. Venga, pues nada, en principio... ¿Cómo vas a entrenarlo? Felicidad a todo el mundo o feliz año. Dale felicidad a todo el mundo, ¿vale? Eso de entrada. O sea, que ya... Todos nuestros compañeros y a todos los que nos están viendo. Que tengamos un año sano. ¿Vale? Hay mucha gente que me estaba parando por la calle Anita. Venga, que necesito saber qué es lo que hay en el mercado. Mucha gente me estaba preguntando que por qué no viene Anita. Me estoy acostumbrado a verlo primero en la tele. A ver de aquí en el mercado. Yo creo que vienen primero los productos, no solo me ven a mí. Yo creo que son los productos. Sí, pero que tú también tienes tu grasita en la tele, que la gente pregunta por Ana. Bueno, es que Ana, sin ellos no es nada. Muchos programas, depende del periodista también, el reportador y todo. Pero bueno, me lo ponéis muy fácil con estos productos, Rachid. Es que con esto es muy fácil. Entre tú y Salva, hacéis mi equipo. Estupendo, Salva es mi compañero. El cámara, oye, las fresitas que cuando yo me fui no había. Pues ya estamos, ya se está metiendo bastante bien. Este año en principio vamos muy bien. El clima está acompañando mucho. Hay un aire calentito hoy. En principio las fresas están viniendo de maravilla. Y son fresones, yo diría, ¿no? Bueno, sí, fresones, porque fresas prácticamente se están perdiendo. La gente no quiere fresas, la gente pide fresón. Oye, ¿y están caras, Rachid? No, hoy están a 7 euros. ¿Están baratas que cuando vinieron? Vamos, ¿de cuando vinieron? De las fresas estuvieron, llegaron hasta 10 euros. Hoy están a 7 y está bien. Tampoco están baratas, baratas, pero vamos, que van bajando. Bueno, las fresas ya baratas, esas ya se perdieron también, claro. Sí, eso sí es verdad. Bueno, ¿qué tenemos más? Porque, claro, ahora tú sabes que empezamos lo de la dieta, los propósitos de Año Nuevo. Sí, después del roscón de Reyes. Madre mía. Hay que comer mucha de Reyes. ¿Diste roscón o roscones? No sé lo que... Bueno, pero se dice roscón, pero vamos, son roscones. Son roscones. Son roscones. Bueno, tenemos que ponernos a dieta, ¿no? Yo qué sé, unas buenas alcachofitas, unas buenas judías, ¿no? Unas habas, ¿no? Las alcachofas están viniendo tremendas, ¿eh? Sí, mira, también. Una alcachofa, la verdad que tremenda, tremenda. Es igual que la mía. Mira, la alcachofa. Bueno, el color. Pero que las alcachofas están viniendo de vina, las judías verdes también están tremendas, bien buenas. Pero que para porque esto es lo que se lleva ahora. Ahora se lleva mucha verdurita. Después, tú lo has dicho, después de rejón de reyes, después de navidades... ¿Qué más se ha vendido estas navidades, Rachid? Pues mira, de todo un poquito. Cada uno venía buscando un artículo en concreto, ¿no? Que digamos que se venda mucha leche. A lo mejor hay algo que has dicho. Mucha lechuguita para decorar los platos. Sabe que muchas veces también la decoración hace mucho. Las setitas. Pero sí, la verdad es que sí, de todo un poco se ha vendido. Para acompañar las carrilladas y eso. Bueno, eso te va a mi gorsal. Oye, es que una carrillada, con unas setitas de estas buenas. Las coliflores están viniendo buenas. Ahora toca también acerga para reponer un poquito. Hay que lavar este estómago, hay que lavarlo. Vamos a tener un enero larguito para... Y luego también para combatir el frío, pues a ver. Una buena... Oye, está bien. Sí, pero por la tarde... Se espera temporal, ¿eh? Se espera levantito a partir del miércoles. Pero por la tarde, por la tarde siempre se mete fresquete. Una buena cremita de calabaza para por la tarde entrar... Entra estupendamente. Entra estupendamente, se agradece mucho. Bueno, es mi paseíto, que me alegro mucho de verte en este año nuevo. Igualmente, igualmente. Que ya son unos cuantos, si empezamos a sumar, son unos cuantos y... Bueno, y muchos. Cuatro añitos ya. Pues casi, casi cuatro años. Que sigamos. Y sigamos. Así de bien. Que sigamos. Bueno, me alegro verte en este año. Mucho gusto. Igualmente. Te he visto al principio y me he venido corriendo porque, claro, me tenía que despedir contigo. De despedirme y de desearte feliz año nuevo, claro. Feliz año nuevo, Anita. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aquí cortándole a un cliente una piña que me ha dicho que se la corte para que se la lleve ya preparadita y todo. Oye, es que pasa mucho trabajo cortar la piña, ¿eh? No, estoy acostumbrado ya de tantas piñas que peda y cosas. Oye, pues eso es una maravilla comprar la piña, ya llevártela cortadita. La piña, el melón, la sandía, la granada, todo eso son los pelotos de los clientes. Oye, el propósito del 2022, venga. Mucha salud. Y que se vaya lo malo. Y que se vaya el virus. No, el virus no. Eso estamos como antiguamente, la gripe, la lepra, esto es otra enfermedad que sale. Sí, pero las mascarillas ya como que agobian un poco, ¿no? No es que agobian, sino que hay que acostumbrarse. Oye, nosotros nos reíamos antes de los chinos, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Eh? Nos decíamos, ah, esta gente está... Pues mira, tenían razón. Bueno, y alimentarse bien, ¿no? También, me imagino. Porque ahora están muy buenas las narajas para alimentarse. De narajas estas son de zumo, ¿no? No, esas son de comer. De mesa. De mesa, esas narajas se veían. Después las mandarinas, las narajas de zumo, todas esas cosas. Eso, que tienen mucha vitamina. Mucha vitamina y para el resfriado y todo, están muy buenos. Eso de siempre. De siempre, de siempre. Son de la vieja escuela, ¿no? ¿Cómo se dice? Y nada, aquí estamos, mi vida. Aquí estamos con mi amigo Pereña, sonriéndome, para que me quite la mascarilla, que es un granuján. O sea, que le pedí a los reyes una dentadura, hijo. Bueno, no se la han traído. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿qué tal? Venga, venga, vente conmigo, que nos vamos a despedir ya el primer programa del año, con mi amigo Jaime, con Beppe. No, pues despedir, ¿no? Y desearte feliz año nuevo, Peppe. Igualmente, hija. Y que te siga viendo por el mercado todos los días. Y yo a ti mucho, mucho tiempo. Bueno, a ti y a mi amigo Jaime también, que no nos puede faltar. Mi amigo Jaime está mudo. Es mudo, sí. Es mudo. Ha pedido unos dientes, pero para los reyes, y no se lo han traído. No, no se lo han traído. Porque ha sido muy malo. Ha sido muy malo, Peppe. Nada más que está comiendo yogur, no puede comer otra cosa. Es todo líquido. Puré, puré. Escucha, que hoy en día esto se come con la lengua, no hace falta comerla con los dientes. Bueno, que me voy a despedir con estos dos granujas, ¿no? Como digo yo, Peppe. Ana, me alegro mucho. Y nos despedimos hasta mañana. Amigos, muy buenas. Adiós. 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 Te quiero. Adiós.